¿Qué hay arriba? La torre de Ariman lleva mucho tiempo abandonada. Nunca he visto su interior. Pues es la ocasión perfecta para que la explores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Ariman no le importa nada esta ciudad. ¿El guerrero tiene algún punto débil? Según las escrituras, era un rey. Le pidió ayuda a Ariman y a cambio de su alma, el dios le concedió la fuerza para vencer a los ejércitos que lo amenazaban. He dicho punto débil. Las escrituras no lo mencionan. ¿Teníais que elegir esta religión? ¿Por qué no escogisteis otra en la que las criaturas malvadas fueran, no sé, ovejas reumáticas? ¡Gracias! Lo hemos hecho. Hey, he sido yo. Te he dado apoyo moral. ¿Alguna sugerencia? Hay que encontrar la forma de subir. Gracias. Muy astuta. ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Has tenido suerte! Lo tenía todo controlado. ¡Tírala! 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 ¡Tírala otra vez! ¡Tírala! 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 ¡Échame una mano! Vale, estoy listo. Vale, estoy listo. Vale, gírala. ¡Delica! Estaré bien. ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están? Tu pueblo no está. ¡Eso es la culpa! ¡No te haré! ¡Me alaca tu interés, por favor! ¡Pero no pienso quedarme mucho por aquí ni a ver, amigo! ¡Va a aplastarnos! ¡Eso tiene que doler! ¿Quieres sanar este lugar antes de que encuentre la forma de subir? ¡Ah! ¡Eh, Ariman! ¡Esta ya no es tu torre! ¡Es mía! ¿Puedo tener mi propia torre? Ya sabes, con una inscripción, nada rimbombante, solo... Torre del Salvador de la Ciudad de la Luz. Y unas sacerdotisas para atender la torre. ¿Y a mí? Si te quedas, todo esto puede ser tuyo. Sí, seguro que sí.